Vamos a continuar amigos porque la verdad que esta semana tenemos muy buenas noticias y una buena noticia es esa impugnación de las elecciones del 9J, de las elecciones europeas. ¿Por qué es una buena noticia? Porque por primera vez se dice ya stop. O sea, tiene que haber elecciones con garantías, con transparencia. Se tiene que cumplir la ley, se tienen que cumplir los umbrales mínimos, se tiene que cumplir lo que marca la Lórez, el escrutinio como marca la Lórez. No puede haber violencia, no puede haber insultos, no pueden tenerse los datos de Indra, no pueden ser los datos que sean definitivos luego para el escrutinio final. No puede ser que se hagan datos de Junts en multitud de zonas de España que luego se sacan las actas y se ven que son falsos. En definitiva, esto es una tomadura de pelo. Y claro, aquí es verdad que hablaban muchos partidos de que había que acabar el sistema, etcétera, etcétera, pero solo ha habido uno que ha dicho, oiga, vamos a impugnar las elecciones porque tenemos pruebas de que ha habido un serio puchedazo y de que sobre todo los partidos independentistas y los partidos que apoyan al gobierno han sido beneficiados. Vean esta noticia, dice, justicia europea impugna ante el Supremo las elecciones del 9 de junio. Tenemos al otro lado al señor Luis María Pardo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús y muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Bueno, en primer lugar felicitar a su partido, felicitarle a usted que lo representa por tener ese valor de impugnar unas elecciones europeas. Es la primera vez que se impugna en la historia de España unas elecciones europeas y además teniendo tantas pruebas, porque vamos un poco a limitarlas. Por un lado pasaron los famosos datos de Junts que luego se demostraron que eran falsos. Por otro lado está el umbral mínimo que no cumplen, para obtener representación, que no cumple ni el PNV, ni Junts, ni Podemos. Y luego está ya lo de siempre, que no se cumple la ley electoral, que no se suman las actas, como marca la ley, sino que se tienen en cuenta los datos de Indra. Por cierto, los mismos datos de Indra quedaban, pues que ganaba Junts en muchas mesas electorales y luego se ha demostrado que es falso. Por lo tanto, yo creo que hay más, hay motivos, hay motivos, había un esloga electoral que se llamaba, hay motivos para hacer este recurso, esta impugnación de las elecciones que no solo se va a quedar en España, sino que si el Tribunal Supremo no pone orden irá directamente a Europa. Hay seis motivos de nulidad por el cual hemos interpuesto este recurso y yo os llevo escuchando toda la noche, pero hay un dato que tenemos que tener en cuenta que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial que está pasando desapercibida y que influirá en todas las salas del Tribunal Supremo. En la sala de lo penal de Marchena, en la sala de contencioso administrativo de Picasso, en la civil, en la militar, en todas. ¿Eso qué va a significar? Y es importantísimo una renovación de magistrados por parte del poder político que va a influenciar en todas las medidas de decisiones prejudiciales que se van a lanzar a Europa. O sea, que atención, atención, con lo que hoy pueda dictaminar el Tribunal Supremo que dentro de unos meses se puede convertir en un segundo tribunal político, como es actualmente el Tribunal Constitucional, donde os anuncio, como lo haré este jueves, que Justicia Europa va a interponer acciones en principio de la universalidad del derecho penal. Y hasta aquí voy a leer. Respecto de las elecciones, seis motivos de nulidad. El primero de todos, ¿cómo es posible que exista una decisión del Consejo de la Unión Europea del 2018 y España sea el único país que no ha hecho obligatoria una decisión que dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, de lo que sería la Constitución, obliga a los Estados a adoptar? Entre el 2% del baremo mínimo y el 5% del baremo máximo se quedan fuera el 23,1% de los votos que se han asignado a los eurodiputados. ¿Por qué España lleva seis años sin cumplir la norma? Lo que le decimos al Tribunal Supremo es eleve una cuestión prejudicial al TJUE y nos diga al TJUE si se debe aplicar el acta de 1976 o la decisión que modificó el acta del 2018. Porque si se tiene que aplicar la decisión del 2018, que sí no se ha aplicado porque resulta que el Tribunal Constitucional alemán dijo que para Alemania no era constitucional, no para el resto, la pregunta es, oiga, ¿se debería haber solo aplicado para Alemania? Porque Alemania no lo quiere integrar en el ordenamiento jurídico y los demás países, ¿por qué? Más motivos de nulidad. ¿Por qué no se realiza el escrutinio general y las juntas provinciales te lo aseveran en documentos oficiales? O sea, Guipúzcoa y Vizcaya han dicho que no lo hacen. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo, porque no tienen medios. Otra razón. Se impide el recurso de alzada administrativo ante la Junta Electoral Central en unas elecciones europeas. Eso vulnera la tutela judicial efectiva. Eso vulnera el pluralismo político. ¿Por qué yo me tengo que dirigir al Tribunal Supremo con los costes que tiene, no solamente en el caso de costas, 4.000 euros, sino en elaborar o procesar un recurso judicial ante el máximo órgano español? ¿Cuándo podría tener una instancia, que es la Junta Electoral Central, que podría solventar los problemas que han sucedido en el escrutinio, como así hace en otras elecciones? Otro motivo de nulidad es por qué se nos han expulsado interventores y apoderados con la supuesta manifestación de que han grabado un acto público. Por cierto, ¿por qué no se puede grabar un acto público si yo soy partícipe de esa grabación y luego la quiero utilizar para un tribunal? Porque lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que, muy bien, usted lo que no puede hacer es interceptar telecomunicaciones de terceros donde usted no es el protagonista. Pero si yo tengo una llamada contigo, Jesús, y los dos somos interlocutores y tú la grabas y no la quieres publicar en redes sociales, sino que la vas a utilizar, en el caso que tú quieras, para dársela a un juez, será el juez el que determine si esa grabación es conforme al artículo 18 de la Constitución o no y a la ley 1 barra 1982. ¿Pero quién es un presidente de una Junta Provincial para decirnos que un acto público no se puede grabar para que luego llegue la Junta Electoral Central y diga usted no tiene pruebas de lo que está denunciando, pero cómo voy a tener pruebas si usted me ha prohibido el poder utilizar mis teléfonos móviles? Todo este cúmulo de circunstancias que se han producido durante estas elecciones europeas se llevan arrastrando durante todas las elecciones. Y fijaros, yo no he nombrado ni a Indra ni a Junts. ¿Por qué se han dado por buenos mesas electorales de Junts cuando salieron las furcias mediáticas a decir que eran errores y que se iban a solventar con el escrutinio general? Gracias a esta casa, Distrito TV, puedo hablar en libertad y puedo decir que la nota de prensa que hemos emitido la habéis emitido vosotros, pero que ningún medio de los que dijo que iban a hacerse el escrutinio definitivo y se iban a retirar los votos a Junts ha dicho nada. A nosotros nos han robado más de 800 votos. En Tarragona se da por bueno el escrutinio provisional de Indra haciéndolo definitivo y en la suma de todo el escrutinio sacamos ciento y pico votos más en las mismas sumas de las actas. ¿Esto cómo se llama? ¿Alguien me lo quiere explicar cómo se llama? ¿Qué están haciendo los demás partidos? ¿Por qué todo el mundo mira para otro lado cuando consigue el eurodiputado o el escaño? No sé, creo que esto tenemos que empezar a reflexionar sobre el sistema electoral que tiene España y cómo elección tras elección muchas asociaciones y sociedad civil han estado denunciando lo que pasa y los partidos callan. Por cierto, en Guipúzcoa Vox denunció lo que yo estoy diciendo que no se hacía el escrutinio general. Pues ahí se ha quedado. Los únicos que me han presentado el recurso hemos sido nosotros. Bueno, pero la verdad que por fin se presenta un recurso y por fin va a haber una acción judicial como tal. Además, este recurso si el Tribunal Supremo Español pues no entra en harina llegará a Europa. En Europa tendrá que aclarar si se aplican las leyes europeas en las elecciones europeas o se aplica lo que le dé la gana a cada país. Yo creo que esto es clave, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que el umbral mínimo se aplica en toda Europa por igual en el momento que se alcanza un número de escaños. Por lo tanto, las elecciones no pueden ser en Portugal con diferentes normas que en España y diferentes normas que en Francia. Tendrán que tener unos parámetros equitativos y de igualdad para presentarse. Y ahí sí que tendrá que decir Europa una cosa o la otra. Claro, nosotros hemos elevado la cuestión prejudicial al TJUE y a través del Tribunal Supremo diciendo al Supremo eleve la porque aquí está en juego el derecho comunitario. Es decir, si hay una decisión y la decisión es obligatoria porque las decisiones para los Estados miembros son obligatorias y España no la está cumpliendo, una de dos. ¿Por qué no la está cumpliendo? ¿De acuerdo? Es decir, hay alguna normativa constitucional que impida fijar ese baremo. El gobierno no se ha pronunciado en seis años. Por tanto, no la hay. Y el segundo motivo es si no la hay porque entonces España no la está aplicando. Porque quiere decir que desde el 2% al 5% se quedan fuera prácticamente 21 escaños. Eso afecta directamente a la proclamación de las candidaturas de estas elecciones europeas. Y creo que es fundamento imprescindible para que el TJOE se pronuncie. Ahora, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo? O el Tribunal Supremo puede decir a mí que me está contando yo aquí inadmito el recurso y miro para otro lado o se puede mojar y puede elevar la cuestión al TJOE que decía el TJOE. Es decir, oiga, ¿por qué España está incumpliendo una decisión que es de obligado cumplimiento? Esto es básico en el derecho de la Unión. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque han salido diferentes noticias de un reglamento posterior del Parlamento Europeo que no tiene efecto vinculante sobre los estados. Pero la decisión, sí. La decisión del Consejo, sí. Sí, sí que dice el Consejo. Bueno, que los estados la apliquen. Bueno, ¿y España por qué no la está aplicando? No la aplica porque favorece a los partidos independentistas. Ya está. Esa es la razón. Partidos independentistas que, por cierto, consiguen, a través del sistema de índole y de escrutinio provisional inflar votos sin sentido. ¿Y qué pasa? Que como los apoderados, pues aquí todo el mundo calla y nadie dice nada, al final se llevan una suma. Hoy, más allá, Jesús, todos los partidos cobran una subvención pública por cada voto en el momento de que obtienen representación. Es decir, que si tú tienes 300.000 votos, 400.000, 500.000, por cada escaño, el Parlamento Europeo te va a pagar, a través de España, 50.000 euros más un tanto por ciento por cada voto. Entonces, en el momento en el cual se ha hecho un escrutinio que no es conforme a la norma y se te ha inflado en votos, me da igual, 5.000, 10.000, 10.000, a ti se te está pagando unos fondos de la Unión que no te deberían pagar. ¿Y quién está denunciando eso? Nadie. Pues nadie. Solo nosotros. Hombre, me parece que ese dinero sale de nuestro dinero, del dinero de los ciudadanos y que por lo menos, oiga, que si fiscalice y si España es incompetente para gestionar unas elecciones, audítenlas, audítenlas y que si a Jung les tienen que pagar por 441.000 votos, que sean 441.000 votos, a Vox y al que sea, pero que no estén dando votos a la gente o los partidos cuando no les pertenece, porque al final a esos partidos les van a pagar una subvención pública que viene de ustedes, señores, no viene de nadie más, viene de nuestros impuestos y esa gente tiene que tener hasta el último voto fiscalizado y eso en España no se hace.